El reparto de la riqueza es la gran diferencia entre la derecha y la izquierda, ya lo dijo el gran Pepe Mujica. Con su venia, presidente, secretarias, secretarios, compañeras diputadas, compañeros diputados, y muy especial al pueblo de México, el día de hoy hago un llamado a la revolución, esta revolución de conciencias en la que estamos transformando este país, este país que lo tenían secuestrado, que durante 36 años lo estuvieron saqueando, enriqueciéndose y enriqueciendo solamente a sus amigos. Para este presupuesto de egresos 2023, tengan la confianza de que está planeado no sólo, como dicen, para los más pobres, que también. Está pensado para la estabilidad del país, para darle desarrollo y para que siga teniendo el crecimiento necesario que necesita para convertirse en la gran nación que puede ser, solamente aprovechando todo nuestro potencial. Mexicanas, mexicanos, demos la batalla, no permitamos que den para atrás al avance que llevamos en este gran proyecto de nación. Por poner un ejemplo, en el presupuesto de egresos del 2023 para Jalisco, solamente en el ramo 28 tendrá un incremento del 14.5 por ciento. Esto es que recibirá 135 mil 425 millones de pesos. Y adicional, en apoyo para los productores, se plantea alrededor de 500 millones de pesos en recursos federales. Y el próximo año entrará en vigor el programa de fertilizantes, sin intermediarios, directo al pueblo de Jalisco. Y en todo el país, este mismo desarrollo sigue en camino. Y en Puerto Vallarta, en el 2022, en este año que estamos viviendo, con una población de 291 mil 839 habitantes, se hizo una inversión total de 509 millones aparte del presupuesto, sólo para programas para los vallartenses. Y para el 2023, en programas y proyectos de inversión, se invertirá 774.8 millones de pesos, lo que representa un 55 por ciento en términos reales. Mexicanos, 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 tenemos un gobierno de izquierda que ha venido a revolucionar la forma de gobernar y, mejor aún, a revolucionar las conciencias. Por eso, no se dejen engañar. Todos los gritos y sombrerazos que vienen a dar aquí son solamente para distraer la atención de lo que es verdaderamente importante. Tengan la confianza de que este movimiento de la Cuarta Transformación no les va a fallar. Y les digo, ¡viva la coalición! ¡Viva Morena! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva México! ¡Es un honor luchar con Obrador! ¡Es un honor luchar con Obrador! ¡Es un honor luchar con Obrador!